Pues espérate que yo cobro cartas aquí Soy muy pájaro vosotros ahí con las cartas Y bueno, me metí mis dos oceánicos Yo que tiene la familia ahí en Australia Mis tres de turno en América del Norte Y diez pa' dos más Reconocido como servidor de la luz Llega a Gaby Lowe en su mano una cruz Todos dicen, wow, a este no me enfrento yo Qué temor, qué deporte practica Se llama Ritz Donde el fos del color de mulligan Aplican diferentes estrategias Y atinan rebasando tus fronteras Como Atila con sus tropas arqueras A pesar de todo ellos buscan la paz Lo que pasa es que no les dejan en paz Son prudentes, defienden contra Golpean, te llevan la delantera Su ejército no es más poderoso que el tuyo Pero es más numeroso que ninguno Encuentran la victoria en la magia Que se encuentra entre el cero y el uno Muchos tenemos el mismo objetivo Así que más de uno nos sale hoy vivo Sobrevivirá el más resistente, fuerte, audaz y rápido Pido consejo al oráculo de elfos Que solo me ratifica lo que pienso Entonces lanzo tres dados Y el juego ya ha comenzado Es el risk, la conquista del mundo Es el risk, no bajen la guardia ni un segundo En el risk, o te hundo en lo más profundo Es el risk, la conquista del mundo Es el risk, no bajen la guardia ni un segundo En el risk, o te hundo en lo más profundo ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Cómo te estás poniendo tú de fuerte, no? Y yo voy ya a por el continente Llegó mi turno en la partida Hora de que se rindan Misión cumplida y tú a la defensiva Encierra la hacha bajo mi punto de mira Tropas abatidas sin revancha Preparan la huida Lanzan los dados, me sacan de mis casillas Saben quién dictamina Los soldados que acribillan Abriendo paso en abanico Guerra de núcleos Siendo estratega, atago añicos Asúmelo No paro de atacar Aunque me digan basta No escaparán Aunque se escondan en Cachasca El objetivo principal estaba claro ya Tres continentes, o te apartas O acaparo más Nadie me para si disparo E invado Me quedo con tus cartas Y te veo debilitado Te barro Te borro del mapa rápido No intentes guayas Aquí no se da por válido Vengo con Gávilo El gran tifón Juego mis cartas Repartiendo como Gámbito Este es mi ámbito Suenan gritos Poblados devastados Por el Cog y el Víctor Arraso territorios En forma de a luz Retírate lejos No esperes que escampe Me follo a Campbell Y al mamón de Marmon Como Wellington Con Bonaparte Esto es Waterloo Es el RISK La conquista del mundo Es el RISK No bajen la guardia Ni un segundo En el risco De uno En lo más profundo Es el RISK La conquista del mundo Es el RISK No bajen la guardia Ni un segundo En el risco De uno En lo más profundo Estamos para Ontario Defiendo con Doroto Con todo Con todo Con todo Tengo las tropas listas No hay quien se rinda Creo un fortín en África El medio imperio en China No me lo pienso y mira Saco tres seis El número más chingo Para ti Voy a hacer que bailes Dejo los cuerpos De tu gente En el terreno Como Braille Solo son puntos Que me engroso En la siguiente ronda Yo ataco donde te estorba La suerte un batallón Coja siete Y los desborda Yo soy la viruela La peste negra La bucónica El sidartifus Lo duro del cólera No puedo decirte Que no te dolerá El quitarte un territorio Para no poder cobrar más Ese es mi juego El mapa pide sangre Yo me quedo al margen Para entrar con todo luego Si suenan tambores Que Dios te pille cerca Los fusiles de boya Rugen cuando doy el fuego Luego quedan menos Y los menos precios Mis cartas no tienen precio Tengo la mano de Dios No sabes como pasó Acórrale tu vida Ni el Coff ni el Billy Puedes sacarte de aquí ya Dequiciado en tu resquicio Como Hitler en el hundimiento Cañones rompen vidas Tu cimiento Si ves que sigo sonriendo Cuando veo el final Es que me gusta ganar Hasta cuando estoy muriendo Es el RIS La conquista del mundo Es el RIS No bajes la guardia Ni un segundo En el RIS O te humo En lo más profundo Es el RIS La conquista del mundo Es el RIS No bajes la guardia Ni un segundo En el RIS O te humo En lo más profundo Puto Coffi ¿Qué tal ya? Tres pavos, lio, puta Ya va Joder, cuatro pavos Ahí hay mucha gente loca suelta No vamos a quitar el cinto ya, eh No voy a quitar el cinto ¿Cómo es que no? Con el William Duana Que se ha cargado a siete del solo, tío No, no, no El territorio es mío, ya Tío, tío Seis y uno No veis si me va a costar caro Me va a quitar los pies que mi tío Y ya se va morir Ese guerrero, eh No, 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 no Gracias por ver el video